Bienvenido a todos los que van a agradecer a la empresa con bebés solubles y también a Don Café y Café de la Comisión de Gerencia General de Plonaca una de las empresas más importantes que tiene el coche Bienvenido para acá, señor presidente y gerente a la vez Nuestra compañía considera que aquí estamos presentes con vuestros en el camino, con vuestros en el camino con vuestros en el camino, con vuestros en el camino y con vuestros en el camino, con vuestros en el camino nos ayuda también a ver que de alguna manera vivimos en el contagio, a menos en el cantón y de alguna manera esto nos ayuda a que todas y cada uno de nosotros nos estamos más tranquilos Bueno, el reconocimiento es a la compañía, es a la persona así que es el resultado de nuestras acciones sociales en medio de la pandemia la compañía apoyó un grupo de un grupo de personas con vuestros en el camino, que no se fortalece No me voy a dar, si no me voy a dar, no solamente aquí el frisco urbano, sino también nada más de un fruto de los frutos que yo me voy a dar. Me voy a dar, no 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 me voy a dar. Y de la promata, recorrió el mundo que no le pinta el Buque Veda.